Bueno, estamos de vuelta, son las 7 con 23, hay muchas dudas respecto a la nueva realidad escolar y yo le agradezco mucho a nuestros amigos del Colegio Celta Internacional que nos ayuden a despejar muchas dudas muy particulares, dudas muy humanas y muy de madres y padres de verdad, son dudas muy mundanas que nos surgen a todos, no es la típica pregunta técnica es la pregunta que uno se haría en una sobremesa y que muchas veces no le hace a la autoridad porque no la tiene enfrente, hoy nos enlazamos con la licenciada Marcela Altamirano ella es presidenta del Consejo Directivo del Colegio Celta Internacional Presidenta Marcela, ¿cómo estás? Muy buenos días Buenos días Adán, muy bien, muchas gracias Con el gusto de saludarte, como cada que tenemos la oportunidad de conectarnos contigo en esta gran pandemia le han echado el doble de ganas para no dejar de informarle a su comunidad educativa y hay un tema, empezando con uno que es muy interesante en la eficiencia de los horarios frente a grupo, los horarios efectivos frente a grupo ¿cuántas horas estarán los alumnos conectados, Marcela? Pues aquí va a variar por cada sección, digamos los más pequeños, el horario está hecho de entre 3 horas, 3 y media aproximadamente más los espacios de convivencia, mientras que las otras secciones, lo que es primaria, secundaria y preparatoria el horario efectivo frente a grupo es de entre 5 y 6 horas, ese es más menos el cómo lo estamos estructurando Ahora viene la capacidad, se vuelve un tema muy artesanal, se vuelve un tema muy pedagógico, muy difícil pero creo que los maestros del Celta están capacitados para ello ¿Qué capacidad tienen los maestros para retener la atención de los alumnos? ¿Los alumnos pueden permanecer cuánto tiempo atentos, Presidenta? Pues mira, aquí va a variar mucho y realmente lo que más importa, como bien mencionas, es la capacidad y habilidad de los propios maestros para lograrlo Se dice que, ahora sí que en clases regulares, la atención que puede tener un alumno es de 35 minutos para abordar un tema, aquí estamos considerando un estimado de 25 minutos y aquí por eso el diseño instruccional de cada clase tiene que tener actividades diversas y no solamente la exposición pura del maestro, porque pudiera volverse sumamente tedioso Por eso, para evitar este agotamiento intelectual, las clases tienen que ser sumamente prácticas los alumnos tienen que estar interactuando mucho, preguntas, respuestas, ahora sí que sea de dos vías esta interacción y así tenemos la certeza de que los alumnos sí podrían estar atentos virtualmente Hay que entender que no es un momento normal, hay que entender, partiendo de esa base que estamos viviendo un momento diferente, atípico, habrá que juzgarlo así Si lo queremos juzgar como un momento normal, seguramente habrá áreas de oportunidad que no se van a poder igualar antes de la pandemia Eso lo aclaro porque aquel padre de familia o madre de familia que diga Quiero lo mismo que antes del coronavirus, es realmente complejo No existe nadie que lo pueda ofrecer, pero sí se está haciendo un esfuerzo titánico para asemejar lo más que se pueda lo que hoy se vive con lo que se vivía Otra pregunta, ¿alcanzarán el nivel de conocimientos que se requieren los alumnos tomando en cuenta esto que estoy mencionando, Presidenta? Sí, ya tuvimos, ahora sí que el ejercicio del ciclo pasado en donde inclusive apenas estábamos, ahora sí que empezando a conocer toda esta metodología, lo logramos Ahora tengo la certeza que en el Colegio Celta el aprendizaje sí lo vamos a lograr Además tenemos la gran ventaja de que derivado de nuestro modelo educativo IV El aprendizaje se traduce en conceptos, conocimientos, habilidades, actitudes Entonces nuestros alumnos están poniendo en acción todo lo que ellos van aprendiendo y de esta manera podemos, ahora sí que tener una mayor certeza de que el aprendizaje y el nivel de conocimiento será alcanzado Y algo muy importante a destacar aquí es que nuestros maestros están dispuestos a tener sesiones con todo alumno que necesite revisar algún concepto de manera individual Entonces al final siempre habrá un tiempo para atender alguna duda o profundizar en algo de manera personal que eso es un diferenciador muy, muy importante y que es lo que hace que realmente la educación en línea pueda funcionar de manera muy eficiente Hay una vocación que es la de ser maestro que se está poniendo a prueba más que nunca en este momento y yo quiero darle un reconocimiento a todos los maestros que se le están rifando ahí en el Celta ¿Cómo se preparan los maestros? ¿Qué diferencia hay en dar una clase normal? ¿Cómo preparan una clase que ahora es virtual, presidenta? Pues la principal diferencia radica en la necesidad de ser más creativos para mantener la atención para evaluar y también para estar supervisando los proyectos La interacción con los estudiantes pues también se torna más compleja pues por esta misma dinámica por lo que requiere de un, como lo mencionaba de un acompañamiento mucho más personalizado Y pues aquí el gran reto de nuestros maestros pues es el diseño de las propias clases en donde en el formato digital requiere de un mayor tiempo de preparación y todo esto implica una mayor demanda de tiempo para los profesores quienes están trabajando a lo largo del todo el día así de por si antes los maestros pasaban muchas horas ahora sí te puedo decir que prácticamente están disponibles desde las 7 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche resolviendo estas dudas entonces han sido meses de mucha preparación, capacitación técnicas para mantener la atención de los alumnos pero bueno, están echándole todas, todas las ganas a Dan Pues de verdad les mandamos un fuerte abrazo es información muy útil información que permite entender que la nueva realidad es eso un tema que no conocíamos que no es igual a un momento normal aclaro, no es igual a un momento previo al COVID-19 no es lo mismo es un esfuerzo titánico, monstruoso, diferente que se está haciendo pero no comparemos esto que estamos viviendo con lo que se vivía antes estamos seguros que en algún momento todo volverá a esa normalidad previa al COVID-19 pero hoy el esfuerzo que están haciendo es titánico les mando un abrazo, los felicito y gracias por siempre ser tan transparentes en esta información que le brindan a toda su comunidad académica y estudiantil, Presidenta no, al contrario, gracias a ti, Adán y pues siempre abiertos a compartir toda esta información para que estén tranquilos de que las cosas se están haciendo muy bien muchas gracias, Presidenta Marcela Altamirano aquí estoy leyendo algunos comentarios en Facebook que después se los haré llegar un fuerte abrazo, muchas gracias gracias, buen día gracias